teoría científica. Nos vamos a introducir específicamente en entender a lo largo de este módulo en qué es el método científico, cuáles son sus etapas y cuáles son las limitaciones de hacer ciencia de la teoría científica y del ser humano en sí mismo. He aquí tres grandes preguntas que rayan en una cuestión filosófica. Sin embargo, estas preguntas se las han hecho grandes hombres, grandes pensadores a lo largo de todas las épocas, científicos y no científicos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? O sea, la pregunta acerca de los orígenes, la pregunta acerca del destino y la pregunta acerca de significado. Tenemos entonces, ¿de dónde vengo? La pregunta acerca de cuál es el origen de todo. ¿A dónde voy? La pregunta del destino. Y la pregunta de ¿por qué vivo? La pregunta de significado. ¿En cuánto significado existencial? Cada persona seria se va a enfrentar a estas tres preguntas en algún momento de su existencia. Incluso personas no científicas. Solamente que muchas veces las personas dan respuesta a esto de manera tácita, sin un razonamiento. Todos de alguna manera, creanlo o no, damos respuesta a estas tres interrogantes de una u otra forma, de manera consciente o hasta podríamos decir de manera inconsciente. La pregunta más importante, sin embargo, de estas tres, es la pregunta acerca del origen. La pregunta más trascendental es la pregunta del origen. Siempre. ¿Por qué? Porque de la respuesta que demos a esa pregunta depende si las otras preguntas van a tener o no sentido. Si doy una respuesta satisfactoria al origen, podemos dar respuesta satisfactoria al destino y entender si hay significado. Entonces, vamos a irnos de a poco a ir sumergiendo en esta lluvia de conceptos importantes que se van a preguntar de manera conceptual, valga la redundancia en la prueba. Así que aquí hay varias definiciones que tienen que aprender. Para poder entender, si podemos ir dando respuesta a estas preguntas y entender qué es lo que hace la ciencia y qué tiene que ver la ciencia con estas preguntas o no tiene nada que ver. Bueno, ahí vamos a evaluarlo. Primero tenemos que preguntarnos, ¿podemos conocer la verdad? La verdad en cuanto conocimiento trascendental de todas las cosas, conocimiento absoluto y objetivo. Nótese lo siguiente. Voy a ir destacando yo aquí algunas cosas. Dice la verdad es un absoluto, no es relativa. Una afirmación no es verdadera porque la diga un científico, sino que la verdad se ajusta a los hechos, no necesariamente a los gustos subjetivos de las personas. Y antes de seguir, yo quiero que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, manifiestenla en el momento. Yo sé que todos los profesores tienen metodologías pedagógicas distintas, pero en mi caso no hay problema si alguien alza la voz y dice, profesor, tengo una pregunta, puede repetir esto, o lo escribe en el chat. De repente el chat no lo veo en tiempo real justo al tiro, pero prefiero que cualquier duda que les vaya surgiendo, por favor, siéntanse con la libertad de irla resolviendo de inmediato. No dejarla para después porque hasta se les puede olvidar. Entonces, segundo, un punto de vista prevalente en nuestra cultura es que no existe la verdad. Yo creo que todos ustedes han escuchado frases muy populares, sobre todo en gente joven, muchas veces en adolescente o gente, no es cierto, que no se cuestiona mucho las cosas, que dicen, no, en realidad no existe la verdad. La verdad no existe, la verdad es relativa. Bueno, si no hay verdad, entonces esta misma frase es falsa. ¿Qué significa esto? Si yo digo, la verdad no existe, ya estoy haciendo una afirmación de connotaciones absolutas. Estoy afirmando algo como la verdad absoluta, que no existe. Por lo tanto, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos. Es una frase o una afirmación, en términos un poco más técnicos, autorefutada. Si alguien dice, la verdad no existe, bueno, la pregunta es, eso que estás diciendo es verdad, lo crees como verdad, y se contradice, por lo tanto, la afirmación a sí misma. La verdad absoluta sí existe. De la misma manera, si alguien dice, no, la verdad es relativa. Eso que estás diciendo es una afirmación absoluta o relativa, y nuevamente esa afirmación se estaría contradiciendo a sí misma, porque quien lo dice, lo dice de manera absoluta, sin creer que es algo relativo o de gusto del consumidor. Podemos ver entonces que afirmaciones como la verdad no existe, o la verdad es relativa, se contradicen a sí mismas. Es más, si la verdad no existiera, no podríamos hacer ciencia, porque el científico busca hechos, eventos verdaderos, fenómenos verdaderos. La verdad, por lo tanto, existe, es absoluta y se descubre. No es algo que se invente. Que a mí se me ocurrió que tal situación era verdad. No, la verdad se descubre. Por ejemplo, mediante la ciencia, la filosofía, el razonamiento lógico, etc. O cualquier otra forma en que podamos llegar a la verdad de las cosas. La verdad no se inventa. Ejemplo, la ley de la gravedad era verdadera antes de que Newton la descubriese. Sin duda alguna, ustedes saben quién era Newton, uno de los más grandes científicos de toda la historia de la humanidad. Y la ley de la gravedad no es que la haya inventado él, sino que la descubrió y la expresó en un lenguaje matemático. La ley de la gravedad ya existía. Esa ecuación matemática que él plantea ya existía. Él la descubre y la logra expresar y entender y entregar a las personas. Por lo tanto, por otra parte, podemos decir que la verdad no cambia. O sea, no es relativa a lo que acabamos de explicar recién. Sin embargo, nuestras creencias sobre la verdad pueden cambiar en la medida que adquirimos más conocimiento o evidencia. Eso es súper importante, de que la verdad no cambia. Lo que cambia son nuestras creencias sobre la verdad. En ciencia esto es muy común, más común de lo que ustedes se imaginan. Porque como bien saben, en ciencia uno puede plantear teorías. Toda una estructura de conocimiento paradigmática que trata de explicar fenómenos, bueno, todas esas estructuras, esos modelos de conocimiento cambian con el tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los primeros modelos atómicos fue el modelo atómico de, bueno, si hablamos, no es cierto, de la modernidad sería el de Thomson. Por ejemplo, cuando hablamos del átomo, obviamente sin irnos tan atrás, sin irnos todavía a los filósofos griegos, pero cuando hablamos del átomo en términos modernos, una de las primeras teorías fue la teoría de Thomson. Se da una idea, se da una noción, se explica cómo es el átomo, pero después todo ese constructo se vio que fallaba en muchas cosas y por lo tanto tuvo que cambiarlo. Y eso tomó tiempo, tomó experimentación, buscar evidencia, etc. Y así pasamos al modelo de Radeford. Bueno, ahí por espacio no lo sigo escribiendo, el modelo de Radeford. Que nos sirvió también para un tiempo, después más adelante viene Bohr con su modelo para el átomo de hidrógeno. Y así hasta el día de hoy el modelo mecánico cuántico. Entonces, como podemos ver, nuestras creencias sobre lo que es la verdad, en este caso la estructura del átomo, cambia. Cambia en la medida que vamos descubriendo nuevas evidencias, que vamos descubriendo nueva información y la vamos integrando para poder formular una teoría al respecto. Por eso decimos aquí al final que muchas veces en la historia de la ciencia han habido teorías e hipótesis que han sido contradictorias entre ellas mismas. No pueden ser todas verdad al mismo tiempo, pues violarían la ley de no contradicción. O sea, es imposible que el modelo de Thomson sea verdad y que el mecánico cuántico sea verdad al mismo tiempo. Es imposible, porque violarían la ley de no contradicción. No pueden ser ambas verdades al mismo tiempo. Una de ellas es verdadera, las otras son falsas. O al menos, si somos más honestos todavía con el lenguaje, una de ellas es la mejor explicación hasta el momento. Las otras son peores, porque nada nos asegura de que el día de mañana se descubra nueva información, logremos una mejor comprensión, por ejemplo, del átomo, y tengamos que replantearnos la teoría mecánico cuántica. Tengamos que dar un paso hacia algo nuevo, o añadirle algo, o quitarle algo. Entonces, aquí hay otra cosa importante. En ciencia, nada es definitivo. Ustedes, como científicos en ciencia, no pueden dar ninguna teoría, por muy bonita y perfecta que sea, como definitiva. No, porque en ciencia todo está sujeto a cambio, y tenemos que estar abiertos a nuevos descubrimientos y a que las cosas puedan cambiar. Por ejemplo, la teoría neodarwiniana. Ustedes saben que hoy en día, la teoría que busca explicar el origen de las especies, ni siquiera el origen de la vida, sino el origen de las especies, está en su peor crisis en la historia de la humanidad. Tiene muchas falencias, tiene muchos huecos, tiene muchas contradicciones. El paradigma se está atrizando, se está quebrando, y eso significa que si somos honestos, tenemos que estar abiertos a la evidencia y cambiarla, reformularla, replantearla, desecharla si es necesario, y reemplazarla por algo nuevo. Nada en ciencia es definitivo. ¿Quién cree que algo es definitivo? Si yo digo, no, esta teoría, esta hipótesis, por ejemplo, la hipótesis neodarwiniana, es absolutamente verdadera y no va a cambiar, no estoy siendo honesto, y no estoy siendo científico, por cuanto el científico tiene que estar abierto a la posibilidad de cambio. Refutando algunas ideas erradas acerca de la verdad. Y aquí tengo a dos filósofos, dos imágenes, David Hume e Immanuel Kant. Bueno, el que está aquí abajo es Hume, el que está acá arriba es Kant. Fíjense lo que decían estas personas. Hume declaraba que algo solo puede ser verdadero si es empíricamente verificable, o verdadero por definición. Permítanme minimizar un poco el ruido de mi oficina. Este filósofo, Hume, decía que, un filósofo inglés, que algo es verdadero si es empíricamente verificable. Ahora ustedes se tienen que preguntar, ¿puedo yo, bueno, primero que es empírico, ya para aquellos que no lo saben, empírico significa experimental, algo que puede hacerse en el laboratorio, con un experimento? Entonces él decía, solamente las cosas que son empíricamente verificables son verdaderas. Bueno, ahora tenemos que preguntarnos, ¿la afirmación que Hume está haciendo, como filósofo, su postulado, ¿es empíricamente verificable, mediante un experimento, mediante el método científico? No. Por lo tanto, su afirmación se refuta a sí misma. No podemos darla como válida. No hay forma de verificar esta declaración de Hume empíricamente. Y no es verdadera por definición, claramente, no es una verdad matemática, a eso nos referimos. Por lo tanto, es una aseveración autorrefutada. Por otra parte, Kant, un filósofo alemán, decía que no hay forma alguna de conocer nada sobre el mundo real. Bueno, si eso fuera así, entonces, ¿para qué estamos aquí tratando de hacer ciencia si no podemos conocer nada del mundo real? Él se contradecía a sí mismo porque su afirmación se refería precisamente al mundo real, del cual él decía que no podía saber nada. O sea, ¿cómo podía saber él que aún ese mundo real existía? Nuevamente, estamos ante una situación, un postulado que es autorrefutado. Refutado. Llegado a este punto, ya podemos declarar de que el método científico es un método inductivo. ¿Y cuál es la diferencia entre un proceso inductivo y un proceso deductivo? La inducción consiste en sacar conclusiones generales a partir de observaciones específicas. O sea, en ciencia ustedes nunca van a tener todos los datos. Por eso es que en ciencia nada es definitivo. Ninguna teoría la pueden dar como la verdad absoluta hasta el final. No, porque puede cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes nunca van a tener todos los datos para estudiar algo, para estudiar un evento, para estudiar una especie, un animal, un fenómeno, lo que sea. Nunca van a tener todos los datos. Nunca van a poder ser omniscientes, por así decirlo. Si ustedes se fijan, aquí tengo una cuchara con un poco de maní. Eso es hacer ciencia. Tomar unos pocos datos, por ejemplo, estos manís que están aquí en la cucharita, y a partir de estos datos puntuales, sacamos conclusiones generales. A partir de esas observaciones específicas. Pero, ¿qué pasa si a futuro se descubren otros granos de evidencia que van en contra de lo que yo estaba analizando inicialmente? Tengo que reformular mi teoría. Bueno, por otra parte está el método lógico-filosófico, que es el método de la deducción, que es el proceso de alinear premisas en un argumento y llegar a una conclusión válida, que es lo que hace el razonamiento lógico. O sea, es ir de lo general, de lo macro, a lo particular. El proceso es partir de un macro, de mucha información, y de ahí llegar a conclusiones más pequeñas, específicas. Por lo general, la ciencia no trabaja así. Por lo general, como les digo, nosotros trabajamos acá, de lo particular, y tratamos de obtener conclusiones generales. Muy bien, vamos a ver las etapas para hacer ciencia. ¿Cuáles son las grandes etapas, los grandes hitos que se tienen que ir cumpliendo para hacer ciencias? Ustedes saben que la teoría, la ciencia, perdón, trabaja con teoría, y ahí cabe preguntarse, bueno, ¿cómo se construye una teoría? Es algo que se postula así nomás, que a alguien se le ocurre, y después buscamos evidencia, ¿cuáles son las etapas para hacer ciencia? En otras palabras, vamos a ver de manera tácita acá el método científico. El punto de partida para hacer ciencia siempre es el conocimiento existente hasta la fecha. Siempre uno trabaja con los datos que hay de la fecha, por eso siempre es necesario hacer una recopilación de literatura. Literatura. Entonces podemos decir que esto implica recopilar literatura. Cuando decimos recopilar literatura, nos referimos a juntar toda la información existente reportada a la fecha. Podemos observar los datos presentes, sin duda alguna. O sea, la observación es importante. Las observaciones que hagamos de qué, del fenómeno que estemos estudiando. Y ahora podríamos hacernos esta pregunta. ¿Puede existir una ciencia sin datos? No, en ninguna manera. Para hacer ciencia, lo primero es recopilar literatura, recopilar información, recopilar datos, hacer observaciones en el momento y registrar esa información. Pero no podemos hacer ciencia sin datos. Si ustedes hacen ciencia sin datos, se transforman en especulativos. Ejemplo, ¿podemos observar el origen del universo? No. No podemos devolvernos en el pasado y verlo y reproducirlo científicamente en el laboratorio para poner a prueba una hipótesis. No se puede. Ahí lo que se hace es simplemente una inferencia. Y se puede construir una teoría a partir de inferencias, sin duda alguna. Pero no va a dejar de ser eso. Una teoría inferencial que puede estar sujeta a cambio en el futuro en la medida que se vaya descubriendo nueva información. Dos. Después, el científico, en base a la observación, formula una pregunta. Después que ustedes recopilan datos, después que ustedes observan el fenómeno, después que ustedes anotan y registran nueva información de ese fenómeno, ustedes ahora formulan una pregunta interesante que quieren resolver. Ejemplo, ¿cómo fue el origen de la vía? Entonces, supongamos que queremos dar respuesta a esta pregunta trascendental. Al formular una pregunta de este tipo, ya no podemos declararnos completamente neutrales. Noten que aquí hay algo muy interesante, y piensen en lo que estamos afirmando. Cuando ustedes plantean una pregunta de este tipo, por ejemplo, ¿cómo fue el origen de la vida? Yo creo, honestamente, que con el método científico va a ser imposible que respondamos algún día a esa pregunta de manera absoluta y completa, porque no podemos devolvernos al pasado y observar el fenómeno en sí mismo. Es imposible. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando uno postula una pregunta de ese tipo, uno ya no es neutral. ¿Por qué? Porque esto va a asumir, al yo preguntar esto, estoy asumiendo previamente de que entonces la vida tuvo que haber tenido un origen. O sea, que no es algo que siempre ha existido en el infinito pasado, sino que hubo un momento en que comienza a existir. Por otra parte, asume esta pregunta la presuposición que la vida es completamente distinta a la no vida. Sin duda alguna. Porque si no, ¿para qué hacernos la pregunta? Si la vida fuera lo mismo que la materia inerte, o materia inerte en otra forma, y que la vida solo fuera materia y nada más, entonces la pregunta es absurda. ¿Para qué preguntarnos acerca del origen de algo que es igual a la materia? No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Se fijan que ya hay presuposiciones. Cuando uno plantea una pregunta, hay presuposiciones, y todos los científicos tienen presuposiciones con las que vienen de antemano a analizar un objeto, un fenómeno. O sea, si yo quiero estudiar, por decir algo, esta pila, yo la voy a estudiar bajo unos lentes. No hay nadie, no hay ningún científico que observe un fenómeno sin traer ninguna presuposición de antemano. Todos venimos con alguna cosmovisión a interpretar los fenómenos. Y una cosmovisión, estimados jóvenes, son como los lentes, son como los lentes que ustedes se colocan para poder ver a través de ellos la realidad, y a través de esos lentes ustedes interpretan la evidencia y llegan a conclusiones. Y es por eso que muchas veces un mismo fenómeno, un mismo objeto, una misma pregunta planteada, va a tener diferentes respuestas dependiendo de cuál sea la cosmovisión bajo la cual yo esté analizando el fenómeno. La ciencia no puede ser objetiva y neutral cuando los que la ejercen son humanos. Entonces, nunca olvidar eso. El científico es un humano. La ciencia no dice nada. Muchas veces se escuchan afirmaciones como la ciencia dice, la ciencia propone, la ciencia descubrió, la ciencia va a descubrir, la ciencia responde. No, la ciencia no dice nada, la ciencia es un concepto. Los que dicen y afirman cosas son las personas, los científicos, y que muchas veces de científicos tienen muy poco, pero de filósofos y con presuposiciones cargadas tienen mucho. Entonces, muchas veces, más que uno estar escuchando en algún diálogo científico una afirmación en lo concreto, de ciencia, uno está escuchando la creencia de esa persona sobre un determinado fenómeno u objeto. Uno está escuchando su presuposición más que una conclusión objetiva al respecto. sobre todo en preguntas demasiado trascendentales. Tercero, después que planteamos la pregunta, tenemos que plantear una hipótesis, o sea, la respuesta que el científico asume como correcta. Y ven que interesante esto. Primero dijimos, recolectamos datos y observamos. Planteamos una pregunta. Tercero, damos una respuesta que creemos correcta para esa pregunta. De nuevo, ahí nuestras presuposiciones van a estar en juego. Ejemplo, alguien podría decir, bueno, la respuesta para el origen de la vida, profesor, es muy simple. Nos han enseñado de que la vida surgió por pura sal y casualidad en una sopa primordial. Bueno, esa respuesta fue la respuesta que dio el químico ruso, que lo vemos acá en la foto con un material de vidrio en sus manos, Alexander Oparin. Alexander Oparin plantea esta hipótesis de que la vida surgió por pura sal y casualidad en lo que él llamaba una sopa primordial. Tiene todo un libro donde él explica sus ideas, pero podemos entender de que la hipótesis de Oparin, este hombre que está acá entonces es Alexander Oparin, la hipótesis de Oparin siempre va a ser eso, una hipótesis y no va a pasar de ahí. ¿Por qué? Se los voy a explicar. No importa en qué manera llega el científico a su hipótesis, lo importante, y aquí por favor pongan atención, es la posibilidad de comprobarla mediante el método científico. Si una hipótesis es refutable, o sea, si se encuentra que es falsa y no se puede demostrar no pasa de ser una mera especulación y no aporta nada al progreso científico. Por lo tanto, la hipótesis de Oparin es solamente eso, una hipótesis, por cuanto no podemos someterla a la experimentación reproducible en el laboratorio, no podemos comprobar eso empíricamente. Cualquiera puede plantear una hipótesis sobre lo que sea. El punto es que dicha hipótesis es digna de ser considerada una hipótesis científica importante cuando la podemos someter a la prueba experimental y podemos, por lo tanto, llegar a una conclusión mediante experimentos repetitivos. Ahora bien, alguien va a decirme, sí, pero profesor, hicieron experimentos para poner a prueba la hipótesis de Oparin. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, los científicos Urey y Miller. Entonces, cuarto punto, una vez que planteamos nuestra hipótesis, se programan experimentos con el fin de obtener más datos a través de los experimentos y de someter a nuestra hipótesis a validación o a refutación. Ejemplo, el científico simula las supuestas condiciones del periodo anterior a la existencia de la vida y observa qué reacciones químicas serían posibles. Entonces, el punto es el siguiente. Estamos diciendo que Oparin dijo, todo surge en una sopa primordial al azar y por casualidad. Bueno, ¿cómo hacemos un experimento de eso? ¿Cómo reproducimos esa afirmación? En primer lugar, la afirmación es no reproducible. En segundo lugar, si algo es fruto del azar y la casualidad, entonces no puede ser reproducido de manera idéntica en el laboratorio porque cuando uno monta un experimento como el que estamos viendo acá, ya deja de ser netamente por azar y casualidad porque nosotros estamos controlando las condiciones, estamos acotando la región de experimentación y estamos guiando el experimento hacia resultados esperados. ¿Qué es lo que hizo Uri y Miller? Montaron este sistema donde ellos querían comprobarse que una afirmación semejante era posible o no y en este sistema hay un balón donde ellos mezclaron dentro de ese balón mezclaron agua, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono. Nótese, no hay oxígeno porque el oxígeno oxida, destruye, rompe estructuras. El oxígeno no contribuiría a formar moléculas, el oxígeno contribuiría a la degradación de las moléculas y en este reactor donde hacen hervir agua y la mezclan con todos estos gases dan descargas eléctricas para simular la supuesta radiación del sol de tal manera de obtener las supuestas condiciones de lo que ellos llaman una tierra primitiva que dicho sea de paso es otra hipótesis, no es un hecho científico observable. En esta supuesta atmósfera primitiva se generan reacciones químicas que dan origen y condensan moléculas que son recolectadas aquí abajo y que es lo que obtuvieron fruto de esta mezcla y estas reacciones obtuvieron dos aminoácidos en cantidades despreciables como lo son glicina y alanina y todo el resto de las otras moléculas fueron ácidos y aminas. Esos fueron mayoritarios. En otras palabras podemos concluir gracias a este experimento de que por azar y casualidad se van a formar mayormente moléculas contrarias al surgimiento de la vida que moléculas necesarias para la vida porque para la vida no solamente se necesita glicina y alanina se necesitan 20 aminoácidos se necesitan proteínas formadas a partir de dichos aminoácidos se necesitan carbohidratos se necesitan bases nitrogenadas para formar ADN material genético se necesitan fosfolípidos para formar membranas que recubran esto y que generen toda una maquinaria celular etcétera etcétera entonces el experimento es bueno por cuanto a partir de él podemos concluir de que las condiciones de una supuesta tierra primitiva son nefastas para un surgimiento de la vida por azar y casualidad como lo estábamos nosotros buscando en este caso el experimento demuestra lo contrario de lo que muchos han interpretado al día de hoy cuando los datos obtenidos concuerdan entonces con la hipótesis esta se considera válida pero de momento por eso que está destacado en color rojo ojo con eso una hipótesis es válida de momento nunca uno dice esta hipótesis va a ser válida para siempre al agrupar varias hipótesis se desarrollan teorías más complejas cuando un experimento desmiente claramente la hipótesis esta se considera falsa hay que volver por lo tanto a reformularla o bien desecharla del todo este método de cinco pasos que parte con observaciones y datos y llega a una teoría la verdad es que es muy utópico en muchos casos pongan atención de esto los científicos no hacen caso de este orden y plantean primero la hipótesis y después buscan datos que la apoyen y eso hay que tratar de evitarlo al máximo el día de mañana cuando ustedes estén haciendo sus tesis yo les animo a que sean muy críticos con el trabajo que estén realizando traten de evitar esto por favor estar primero dando una hipótesis no es que yo creo que el resultado debería ser este es que yo creo que este fenómeno se debe a estas condiciones no traten de evitar eso por favor lo primero que hay que hacer es buscar datos información recolectar literatura y recién ahí ya plantear la hipótesis y buscar experimentos para poner la prueba o refutarla ok recuerden la hipótesis no siempre uno va a encontrar que la hipótesis es verdadera ese es otro error de los estudiantes que muchas veces se piensa de que cuando planteo mi hipótesis después hago experimentos y los experimentos me dicen que mi hipótesis estaba mala entonces fracasé y en realidad todo está mal no ese es el método científico el método científico es plantear hipótesis y después hacer experimentos para ver si mi hipótesis es verdadera o no si los experimentos demuestran que mi hipótesis está errada tengo que cambiar la hipótesis reformularla o desecharla y así avanza el método científico no no porque la hipótesis no se ajuste a los experimentos significa que han fracasado para nada si así fuera entonces no podría haber progreso científico entonces en palabras de un humanista Conan Doyle dice es un error capital plantear teorías sin poseer hechos eso es lo que les digo que por favor tienen que tratar de evitarlo si no uno comienza sin querer a adaptar los hechos a la teoría en vez de explicar los hechos con la ayuda de la teoría muy interesante que un humanista sea alguien que nos esté enseñando cómo hacer las cosas bien a veces el científico se vuelve tan cuadrado que evita ver sus propios errores cae en un narcisismo extremo donde solamente lo que uno dice lo que los científicos dicen es lo correcto y todo lo demás es basura no mucho cuidado esa no es una mente científica abierta razonable filosófica sino que es la mente de un intolerante de alguien que no quiere escuchar una opinión distinta a la que él tiene muy bien y aquí en resumen entonces tenemos nuestro esquema que resume ya todo lo visto hoy día hasta acá que primero ustedes tienen que observar recolectar datos buscar la literatura de conocimiento científico previo en base a esto ustedes plantean una pregunta y dan una explicación a esa pregunta supuesta formulada como hipótesis inmediatamente uno plantea una pregunta y da al tiro la hipótesis una hipótesis que especula acerca de la respuesta a ese fenómeno o ese problema que estoy hablando ok entonces tenemos que siempre preguntarnos si es que es posible comprobar la hipótesis y si es posible refutarla ya mucho cuidado con eso muchas veces uno plantea hipótesis que no tenemos como comprobarla científicamente y por lo tanto no van a dejar de ser hipótesis ejemplo si se fusionan dos agujeros negros es posible viajar a través del tiempo por ellos ya eso suena bastante rimbombante y muy bonito muy científico pero es algo que nunca vamos a poder poner a prueba mediante la ciencia operacional nunca vamos a poder hacer un experimento científico para reproducir ese fenómeno el choque cósmico de dos agujeros negros en el espacio es algo que no podemos reproducir en el laboratorio alguien dirá bueno pero tenemos telescopio y podemos observar si vamos siempre a estar observando vamos a estar en este nivel observando observando añadiendo datos generando conocimiento generando conocimiento más observación por lo tanto nosotros vamos a estar siempre planteando una hipótesis o vamos a ir cambiando la hipótesis la vamos a ir readaptando en base a la observación pero nunca vamos a poder llegar a una conclusión final a una respuesta final que al menos deválida esa hipótesis por un tiempo de manera inequívoca ¿por qué? porque ahí se trabaja gran parte del tiempo con lo que se conoce como ciencia inferencial bueno pero sin embargo si yo estoy estudiando otro fenómeno por ejemplo si yo digo la solubilidad de una sal binaria aumenta con la temperatura ¿la solubilidad de qué? de una sal de un compuesto químico binario de una sal binaria la solubilidad en agua aumenta con la temperatura ahí estoy planteando una hipótesis donde puedo hacer experimentos en el laboratorio puedo disolver distintos tipos de sales puedo ir aumentando la temperatura lentamente rápidamente puedo bajar la temperatura etcétera o sea puedo hacer experimentos para poner a prueba mi hipótesis y podemos concluir si la hipótesis es verdadera o si es falsa al final de esa experimentación ¿ok? y recuerden una hipótesis siempre está sujeta a cambio por ejemplo esto que les acabo de decir yo sé que para muchos es de sentido común si ustedes tienen un vaso de agua fría es fácil o difícil disolver una sal es difícil pero si yo tengo un vaso de agua hirviendo y le agrego sal se va a disolver súper rápido entonces ya nosotros sabíamos que al aumentar la temperatura la solubilidad va subiendo drásticamente y alguien puede decir esa es una hipótesis que no va a cambiar nunca porque siempre que yo aumente la temperatura va a aumentar la solubilidad bueno se han descubierto créanme casos en que no casos en que es al revés en que ustedes van aumentando la temperatura y la solubilidad de la sal va disminuyendo hay algunas sales que se comportan así por eso insisto no podemos quedarnos con una explicación como absoluta en ciencia nada es definitivo si ustedes van a tomar una teoría científica una hipótesis un mega un mega paradigma científico y se van a adueñar de él y lo van a creer como una verdad inamovible a partir de ese momento se han transformado en fundamentalistas cientificistas y no en científicos que están abiertos al debate y al cambio sino que se han transformado en verdaderos fundamentalistas cientificistas donde esa teoría la han abrazado a tal extremo de que ya no quieren cambiarla a pesar de la evidencia contraria que se les muestre al respecto yo les animo a que no tengan ustedes esa cosmovisión ustedes pueden marcar la diferencia con una mente distinta que busque nueva información y que esté abierta al cambio de paradigma entonces ahora podemos dar respuesta a otras interrogantes un poco más globales en base a lo que hemos estado viendo puede entonces la ciencia demostrar algo podemos demostrar algo de manera absoluta e inequívoca a través del tiempo normalmente la ciencia trabaja con fenómenos que se pueden volver a revisar una y otra vez es decir con fenómenos reproducibles de hecho ustedes saben que el premio nobel se da para el premio nobel en ciencias se da para personas que han hecho descubrimientos científicos experimentales cosas que se pueden poner a prueba en el laboratorio fenómenos reproducibles por ejemplo Einstein Einstein ganó el premio nobel no por el planteamiento de la teoría de la relatividad el planteamiento de la teoría de la relatividad era una era un planteamiento teórico en el papel de física teórica es algo que salió de la mente de Einstein y lo plasmó en ecuaciones matemáticas Einstein ganó el premio nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico y eso sí que se pudo poner a prueba en el laboratorio el efecto fotoeléctrico la relatividad mucho tiempo después se pudo hacer experimentos con ciertos espejos para poder analizar la velocidad de la luz etcétera pero el premio nobel de él fue por el efecto fotoeléctrico por algo reproducible por algo que podíamos poner a prueba en el laboratorio por eso que si alguien especula acerca de los agujeros negros y de que a través de uno de ellos vamos a viajar a través del tiempo y cosas por el estilo suena muy bonito y muy interesante para la ciencia ficción pero a la hora de ganar un premio nobel o de tener un reconocimiento trascendental por eso no va a ocurrir por cuanto es algo que no podemos poner a prueba en el laboratorio no podemos hacer un experimento aquí y ahora con eso así entonces una teoría cuando es reproducible siempre se puede volver a examinar esto hace que algunas de ellas puedan ser confirmadas una y otra vez y sean elevadas al rango de leyes de la naturaleza por ejemplo la ley de la gravedad ¿por qué? porque hagamos experimentos aquí o en la China o donde sea siempre estamos obteniendo los mismos resultados y por lo tanto eso lo podemos elevar a nivel de ley de la naturaleza la ley de la gravedad en el caso de las cuestiones relacionadas con el origen del universo se analizan sucesos que ocurrieron en el pasado es decir que no son repetibles a menos que tuviéramos una máquina para devolvernos en el tiempo lo cual es imposible claramente por ello el Big Bang la evolución cósmica la formación de vida en la tierra la evolución biológica supuesta de protozoos a humanos y la supuesta evolución cultural desde un cavernícola a un cosmonauta todos ellos serían ejemplos de sucesos únicos e irrepetibles y por lo tanto no demostrables nadie puede hacer un experimento mediante el método científico con lo que acabamos de demostrar o sea observación hipótesis experimentación en el laboratorio conclusión que valide o refute la hipótesis con ese método científico es imposible estudiar estos eventos que les acabo de mencionar solamente podemos estudiarlo desde la vereda inferencial mediante ciencia inferencial pero la ciencia que uno conoce como ciencia por excelencia se llama ciencia operacional la ciencia operacional es la ciencia que puede observar plantear hipótesis y luego hacer experimentos reproducibles en el laboratorio de lo que estoy diciendo todo aquello que no quepa dentro de esa categoría es otra categoría llamada ciencia inferencial donde caben todas estas cosas que acabamos de mencionar acá continuando con nuestra pregunta puede entonces la ciencia demostrar algo supongamos que Uri y Miller tuvieron éxito en su experimento éxito que ya vimos no tuvieron no apareció vida en ese balón de reacción bueno pero supongamos que sí apareció supongamos que al final aparecieron dentro de ese balón de reacción pequeños protozoos nadando en su disolución química ¿qué habrían conseguido con eso? alguien puede decir con eso se hubiese demostrado que la vida puede surgir por azar y casualidad cuidado el experimento dijimos ya no era por azar y casualidad ya cuando ustedes montan algo en laboratorio ya deja de ser algo completamente al azar por lo tanto al encontrar eso sólo hubiesen cimentado la hipótesis y habrían ganado un argumento a favor de la posible aparición de la vida en esta forma sin embargo no hubieran podido demostrar que esto fue lo que realmente ocurrió en el pasado ¿por qué? porque el pasado no es observable directamente no hay forma de devolvernos en el tiempo y observar directamente el fenómeno siendo estrictos entonces una demostración no se puede aplicar a ninguna ciencia las demostraciones sólo existen en las matemáticas o sea dentro de un sistema formal numérico recordar que en ciencia nada es definitivo todos ustedes están preguntando en el más estricto sentido de la palabra la ciencia puede demostrar algo de manera 100% absoluta como en matemáticas cuando en matemáticas ustedes pueden demostrar de que uno más uno es dos que pueden demostrar un teorema qué sé yo de que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado en el triángulo rectángulo eso se puede demostrar de manera absoluta matemática numérica y en ciencia experimental profesor en química en física en biología ¿podemos hacer lo mismo en el estricto sentido de la palabra? no las demostraciones absolutas solamente se aplican en el campo de las matemáticas no aplican en ciencia empírica por eso que decimos que en ciencia cuando hablamos de ciencia nos referimos a estas tres disciplinas física, química y biología en ciencia nada es definitivo y para concluir hoy día voy a dejar adelantado esto porque dudo que alcance a llegar al final del powerpoint ahora pero en realidad quedaba ya menos de la mitad ahora viene otra gran pregunta hasta aquí vimos el método científico hasta aquí vimos definiciones conceptos y yo se los voy a preguntar en la prueba van a haber preguntas conceptuales probablemente algunas de verdadero y falso así que espero que que estudien esto que traten de absorberlo pueden estudiar grupalmente también si quieren porque recuerden que más adelante vamos a hacer también operaciones unitarias les dije entonces a veces es bueno también tratar de reunirse aunque sea virtualmente a hacer algunos ejercicios pero en grupos no muy numerosos porque si el grupo es muy numeroso se transforma todo en una chacota y finalmente no terminan estudiando nada así que les animo jóvenes señoritas a que aprovechen bien el tiempo el tiempo es el recurso más valioso que en este momento tienen el tiempo no es repetible no se puede devolver uno en el pasado y créanme que realmente se va como agua entre los dedos así que les animo a que valoren ese recurso que es el recurso más valioso los recursos más valiosos no son los libros no el recurso más valioso es el tiempo y cómo lo aprovechamos qué hacemos con él entonces ahora vamos a terminar haciéndonos algunas preguntas sobre cuáles son los límites de la ciencia o es que acaso la ciencia no tiene límites pregunta siempre podemos explicar todo a partir de las leyes de la naturaleza siempre todo se puede explicar a partir de una simple ley por ejemplo la ley de la gravedad la ley de esto de aquello la ley de las leyes del electromagnetismo etcétera siempre podemos explicar todo en esos términos no la mayoría de las veces es posible la descripción de los fenómenos mediante las leyes de la naturaleza la mayoría de las veces afortunadamente es así porque podemos entonces tener cierto grado de confiabilidad en nuestras experimentaciones pero no siempre por ejemplo cómo explicamos en base a las leyes de la naturaleza dónde está la conciencia dónde están las emociones los sentimientos la capacidad de autopercepción el razonamiento humano de dónde viene la lógica de nuestra mente no podemos explicar eso en términos de leyes científicas por más que se afanen los neurocientíficos en encontrar ciertos patrones lo único que han terminado haciendo es caer en un desesperanzador materialismo extremo que no los lleva a ninguna parte y finalmente no otorga ninguna explicación trascendental creer que la ciencia es la única forma de conocimiento válido es una doctrina filosófica llamada cientificismo y aquí cuidado porque ustedes entraron a estudiar ciencias ustedes no estudiaron perdón no entraron acá para ser cientificistas entraron acá para ser científicos no es lo mismo y probablemente este término no lo han escuchado antes o pensaban que era lo mismo que ciencia o científico el cientificismo es una doctrina filosófica que algunas personas tienen arraigada en su mente y el cientificista cree que la única forma de obtener conocimiento verdadero es a través del método científico que no hay otra forma de llegar a la verdad sino a través de la ciencia eso no es ser científico eso no es algo que hayan dicho los científicos a través de la historia eso es una doctrina filosófica llamada cientificista y ustedes no están aquí para convertirse en cientificistas sino para ser científicos para ser personas con una mente abierta y dispuesta al cambio dispuestos a cambiar las teorías existentes aunque eso implique romper un paradigma es fácil ser cientificista es una doctrina filosófica fundamentalista donde la sacrosanta ciencia no puede ser cambiada pero el científico es alguien que está dispuesto a examinar las hipótesis a ponerlas a prueba y a validarlas momentáneamente o refutarlas cuando es necesario aunque eso implique cambiar todo un paradigma de pensamiento así que cuidado ciencia o ser científico no es lo mismo que ser un cientificista ser científico entonces no es lo mismo que ser cientificista el investigador honesto reconoce los límites del método científico es ahí el punto no podemos ser cientificistas porque el método científico no es absoluto no podemos con el método científico explorar todo lo que existe ya vimos al principio la afirmación autorrefutada de David Hume que decía lo único que es verdadero es lo que es empíricamente demostrable a lo cual respondimos esa afirmación ¿es empíricamente demostrable? no es una afirmación filosófica por lo tanto el cientificismo se contradice a sí mismo y cae sobre su propio peso el investigador honesto reconoce los límites del método científico así como los límites de la capacidad de percepción humana y del conocimiento humano ¿el método científico tiene límites? sí ya les voy a mostrar ¿la mente humana tiene límites? por supuesto no reconocer eso sería ser tremendamente arrogantes y egocéntricos y creer que a través de nuestra limitada mente o de nuestros limitados sentidos vamos a ser capaces de explorar toda la realidad existente hay insectos que tienen sentidos más desarrollados que los nuestros y gran parte del trabajo científico se hace a través de nuestros sentidos a través de nuestra percepción de la vista del olfato del tacto etcétera los científicos trabajan siguiendo reglas y principios fijos y tienen un extraordinario éxito al describir los fenómenos de la naturaleza que se pueden observar y reproducir como siempre hemos dicho y vuelvo a destacar experimentalmente sin embargo nos encontramos con muchas limitaciones a la hora de intentar reconstruir fenómenos que ocurrieron en el pasado y que no se pueden reproducir ahora el origen del universo eso es ciencia inferencial no ciencia operacional el origen de las especies eso es ciencia inferencial no es ciencia operacional hay dos conceptos subyacentes que he estado entregando en este tiempo entonces nos vamos a preguntar y lo vamos a desarrollar ya la próxima clase en primer lugar cuáles son los límites del conocimiento se ha explorado el espacio con satélites se han creado supercomputadores conocemos la estructura molecular del ADN estamos entendiendo cada vez más la estructura interna de los átomos con este acelerador de partículas significa eso que no hay límites y que como una vez dijo un político chileno con motivo de una conferencia científica que hubo aquí en Chile que ya pronto vamos a ser inmortales y otras cosas más que eran mera especulación eran irrisorias por favor seamos sensatos seamos honestos la ciencia tiene límites nuestro conocimiento tiene límites que nunca podremos traspasar la próxima clase vamos a hacer una recapitulación de esto y nos vamos a sumergir para culminar este módulo de teoría científica con los límites del conocimiento y los límites del método científico esta es la última diapositiva que tengan un excelente mañana y nos vamos a sumergir y nos vamos a sumergir